¡Hola, Bladers y aficionados! ¡Bienvenidos! Estamos de regreso en la carpa principal y seré su maestro de ceremonias, relatando la acción de hoy. Estos perros viejos aprendieron trucos nuevos. Velda y Zora y Ranzo Kiyama se enfrentarán de nuevo contra Ken Midori. ¡Pero hay más! ¡Nos acompaña la única e inigualable enmascarada Cuadra! ¡Encarará primero al perro de tres cabezas, Ken Midori! ¡Wow! ¡Hablando de encarar, Cuadra no trae puesta su máscara! ¡Parece que hoy veremos a la verdadera Pree First Time en la arena! ¿Qué otras sorpresas nos tienen estos reyes? ¿De nuevo, Pree? Será un gran espectáculo. Kerbeus no es un rival fácil, Pree. Resulta que podría igualar a Belfire. Parece que me equivoqué en mis cálculos. No. Enfrentar a Kerbeus sí es importante. Tienes que recabar datos. Eleva tu poder elemental y asegúrate de ganar. ¡Pero, Bugs, ¿qué? Ponte la máscara, Pree. Si te la pones, serás capaz de vencerlo. No la necesito. Puedo ganar luchando como yo quiera. La regla de hoy es que cada duelo será de una batalla. ¿Todo se resuelve en un duelo? Bien, no necesito más. Miren cómo haré explotar a Kerbeus. ¡Ahora, primera batalla! Sin máscara, ¿eh? Muy bien. Muéstrame de qué estás hecha, Pree. ¡Ahora bueno! ¡Gracias!